Bienvenidos a esta nueva edición de Ñan de Yarañeé Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. La Palabra del Señor Leemos como primera lectura del libro del Génesis, estamos en el capítulo 18, del 1 al 10a, Señor no pases de largo junto a tu siervo. Este es el mensaje principal que nos deja hoy la palabra de Dios. Nos presenta ciertamente el Génesis a Abraham como modelo de hospitalidad. Recordemos que este es uno de los elementos principales, fundamentales. Si hablamos de un aspecto antropológico, nosotros podemos hablar y darnos cuenta de que ciertamente la hospitalidad era uno de los fundamentos de toda relación entre las personas. Recordemos que ellos se encuentran en el desierto, en el desierto. La hospitalidad es lo que le salvaba al hombre, a la persona. Era entonces ese gesto también de misericordia, de caridad, de clemencia, alguien que viene caminando por el desierto. Uno incluso no sabe en qué condiciones está llegando junto a él. No sabe en qué condiciones está llegando. Atravesando el desierto, caminando, ¿será que le falta agua? ¿Será que está enfermo? ¿Será que algo le ha sucedido por el desierto? Un camino difícil, un camino de penurias. ¿Qué es lo que nos dice? 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 Bosques, animales, nosotros tenemos de todo, ¿verdad? Entonces nos sufrimos esto que esta gente, sin embargo, sufría. Imagínense en aquel tiempo, ¿verdad? La precariedad era una cosa asombrosa, ¿verdad? Y entonces aquí estamos en el aspecto, por eso le estoy diciendo, no estamos anchando todavía en el aspecto religioso, sino que mirando un poco de un aspecto más bien antropológico. Y así acentuamos la hospitalidad por una parte. Recordemos, por otra parte, que todo forastero tiene derecho a ser hospedado, justamente por eso. Eso era como ley, todo forastero tiene derecho a ser hospedado. Su actitud es de prontitud y mostrar que el recibir a un forastero es un honor para quien lo atiende. Imagínense, es un honor para quien lo atiende, recibir al forastero. Pero con eso le estoy presentando la situación, ¿verdad? Y yo pienso que también, entre nosotros, en esta estrella y con la campañita, TV, campañita, ¿verdad? O sea, con la gente, incluso como país, no me tocó mucho, ¿verdad? Pero yo sé por qué recorrido, y cuando era chico también, yo con mi papá recuerdo moto, moto apuri, como se dice, yo me iba cuando era chiquitito, ¿eh? 7, 8, 9, 10 años, estaba corriendo, campañar, ¿verdad? Cuando íbamos hacia la estancia, eso, moto ario. Y mi papá era de esas personas que llegaba, casa por casa, a saludar a la gente, ¿verdad? Estaba yo repariendo, está la repariendo, ¿eh? Ahí hacia el río, aquí, ¡bam! Entonces, era una cosa interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque se notaba, yo notaba por lo menos, yo comí está I, ¿verdad? Pero uno capta y ve, ¿verdad? Y se siente, ¿verdad? A gusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente, ¿eh? Como que, o pune, 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 es el forastero que llega, enseguida, una silla, enseguida, esto, ¿eh? Ya cae uque, o si no, ya terere, o si no, o rumanete y empanadita, no sé, lo que sea. Pero ese sentido, ¿verdad? Del recibir al forastero. Y aquí justamente nos está diciendo, ya en un sentido más religioso, ¿verdad? Del aspecto antropológico que nos está diciendo, ¿verdad? La actitud es de prontitud y mostrar que el recibir a un forastero es un honor para quien lo atiende. Nos enseña una hermosa manera de agradar a Dios en el prójimo. ¿Y qué nos dice entonces Génesis 18, 1 al 10? El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mambré. Mientras él estaba sentado a la puerta de su carpa, a la hora del más calor, alzó la vista y vio a tres hombres de pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la carpa e inclinándose en tierra, dijo, Señor, si ha alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. No pases de largo, ¿viste? El sentido, ¿verdad? De que estos forasteros... Además nos hablan de tres personas aquí, ¿verdad? Ciertamente en este tiempo, ya dijimos varias veces, incluso explicando a la Santísima Trinidad, aquí todavía no hay concepto, atención, teológico como algunos quieren decir, está hablando de la Santísima Trinidad, los tres, porque posiblemente se está refiriendo también a Dios, estos tres personajes. Pero claro, es lo que nosotros después, ¿viste? Vamos reflexionando y se va desarrollando cada vez más que a Dios lo encontramos en el prójimo, justamente. Recibir al prójimo es recibirlo a Dios. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel, fuiste a visitarme, ¿me japilla? Entonces, se dan cuenta que la religión, el judaísmo, de donde nosotros provenimos como cristianismo, como realización plena verdaderamente de este judaísmo, de lo que Dios había prometido, nos está hablando de un descubrir a Dios en el prójimo, descubrir a Dios en el hermano. Entonces, dejémonos de mirar arriba o al cielo, como decía, ¿qué están mirando ustedes al cielo? Ese que se fue de nuevo va a venir ahora, pero con la fuerza de su espíritu, para que vos puedas ver mejor a Yeshakuay, para que le puedas ayudar a tu hermano, para que puedas hacer el bien a tus hermanos y a tu comunidad. No seas egoísta. No te encierres en vos mismo. No acumules tesoros en la tierra. No acumules eso, sino que pon a disposición de la comunidad para el crecimiento de tus hermanos. Eso cuesta. No acumular, entonces. Porque dice, aquí todo eso se va a corroer. Acumula tesoros para Dios. ¡Qué bueno que es esto, verán! Entonces, no es ni una filosofía de vida, sino que aquí hay mucho más. Es una teos, logos. Es una teología, verdaderamente. Es un encuentro con Dios, quiere decir. Teos. Es un encuentro y un entendimiento de lo que Dios nos pide y cómo nosotros le descubrimos a Dios en nuestros hermanos. Una primera lectura, entonces, que nos hace entender demasiado bien nuestra misión como cristianos. Haré que traigan enseguida, le dice, agua para que se laven los pies. Descansen bajo el árbol. Mientras tanto, ya que pasan junto a este siervo, traeré un pedazo de pan para que recobren fuerzas antes de seguir. Contestaron. Bien, haz lo que dices. Entonces, Abraham entró corriendo a la carpa donde estaba Sara y le dijo, pronto, toma tres medidas de harina, amásalas y haz una torta. Luego, corrió al corral, eligió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo preparase enseguida. Buscó cuajada, leche, el ternero guisado y se lo sirvió. Él los atendía bajo el árbol mientras ellos comían. Después le dijeron, ¿dónde está tu mujer? Contestó, ahí en la tienda de campaña. Y añadió, para cuando yo vuelva a verte en un año, Sara tendrá un hijo. Bueno, esta es también la consecuencia. Sara tendrá un hijo. Ella era estéril, sin embargo, por fin. Se dan cuenta, la hospitalidad, la apertura, el amor, no queda sin frutos, quiere decir. Engendrar, dar vida, también hace que como fruto y como regalo, nosotros podamos engendrar, dar vida a otras personas. Volvemos enseguida con más. En el día de ya era, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!